Sí señor, nos fuimos el viernes a las 10 de la mañana, estuvimos allá en Puebla para registrar nuestra planilla. Lo que pasa es lo siguiente, cuando nosotros llegamos, saludamos al diputado estatal y él acudió hacia su secretaria y le dijo que no nos recibiera la planilla para registrarnos. Sí señor, estamos en contra de que ella sea candidata, porque no la elegimos democráticamente, sino que por lo que alcanzamos a saber, que la eligieron nada más unos cuantos por parte de la gente de La Libertad. Y nosotros, nuestro aspirante, lo elegimos democráticamente con gente de diferentes comunidades de aquí de Zacapuazla. Más o menos el respaldo de cuántas personas cuentan. Bueno, contamos aproximadamente con gente de Comaltepec, gente de Tatosca, gente de Los Cristales, gente de La Libertad, gente de Atacpan, gente de Nesticapan, gente de aquí de Xalacapan, gente de Comaltepec, de Tatosca y Aguacatlán. ¿Ahorita lo que están haciendo, qué es? Para definir, se están poniendo de acuerdo para ver quién queda como candidata, aspirante, sí. Es todo lo que puedo... O sea, están los tres aspirantes. Sí, son tres aspirantes. Yo soy de la Comisión Ejecutiva Municipal y traemos nuestra candidata, que es la señorita Yesenia... Precandidata, perdón, Yesenia Juárez Luna. ¿Ustedes la están proponiendo a ella? Nosotros la estamos proponiendo a ella. ¿Hay otro grupo que se opone...? Sí, hay otro grupo, que son los mismos compañeros, pero ellos destacaron otro precandidato. Es decir, que no se ponen de acuerdo. Pues hasta ahorita todavía no, pero ya están en diálogo. Están en diálogo. Hay dos, un coordinador distrital y coordinador estatal. Ellos vienen para dar solución a esta problemática que se está presentando. Así es. ¿Ustedes cuándo ya tienen que tener definido a su candidato? El día... El 22 de abril ya tenemos que tener nuestro candidato. ¿Para registrar? Para registrar ya. Sí, así es. En este caso, ¿ustedes lo que quieren es...? ¿Qué les entiende? No, depende de la negociación que lleguen ellos ahí adentro. Estamos aquí la mayoría representantes de alguna... de diferentes comunidades apoyando al señor Evodio. Nosotros estamos en contra de las imposiciones. No queremos que nos impongan a nuestro candidato y por tal motivo, queremos, en este momento están dialogando y confiamos que la mayoría que apoyamos al candidato, pues, y bueno, que tomen la mejor decisión, porque Evodio, el señor Evodio está siendo apoyado por la mayoría. Santos Alejo, el señor Evodio Santos Alejo, de Nechticapan. La viernes nos presentamos a la ciudad de Puebla, a la casa del partido del PT, y ahí presentando, íbamos a presentar la planilla. Desafortunadamente, no la aceptaron, porque el señor diputado dio la orden a la secretaria Yesenia, que, perdón, no fue a la secretaria, fue a su secretaria, que no recibiera documentación de Zacapuazla. Por tal motivo, pues, eso nos preocupó, porque, pues, sabemos que la convocatoria está abierta y la documentación se tenía que entregar, pero, pues, eso fue lo que, este, ya se le hizo la pregunta al diputado y ya nombró, nos comentaron que la gente se venía a platicar, a negociar para ver qué persona quedaba, pero seguimos aquí unidos, confiamos que se va a tomar la mejor decisión. ¿Aceptarían algún aspirante que proviniera de otro partido que no haya sido aceptado? La verdad no, no, porque tenemos gente que sí es de izquierda, y realmente nosotros lo que buscamos es la izquierda, el partido de izquierda, sí. Es decir, que si hay rechazados del PRI, del PAN, de Nueva Alianza, no los van a aceptar. No, no lo aceptaríamos, no, no lo aceptamos. Por eso están ahorita trabajando con su gente. Por eso estamos trabajando para llegar a un diálogo los tres aspirantes, y uno de ellos va a quedar ya definitivamente como candidato oficial.